Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal de nuevo, hoy les voy a enseñar como hacer un moño grande de moda para niñas para eso vamos a necesitar un metro de listón, ancho 6 y medio o puede ser ancho 7 y medio vamos a necesitar un centro de moño, en este caso voy a utilizar esta flor que luego les voy a enseñar en el tutorial de como hacerla, lleva perla vamos a necesitar un broche de número 6 y un cachito de listón del mismo que le vamos a cortar de un centímetro encendedor, hilo, tijeras, pistola y silicón, bueno va a ser muy fácil, vamos a hacer esto luego vamos a darle otra vuelta que quede como un 8 invertido así, ladeadito vamos a voltearle, vamos a darle otra así, volteamos queda otra así, así es como queda, entonces ya sobre eso, fíjense bien, vamos a hacer un doblez, dos dobleces vamos a agarrarle bien, ya que queda así, vamos a pasar el hilo para darle vueltas doble el hilo para que no se vaya a cortar, unas cuantas vueltas para que quede bien ya quedó ahora bien, vamos a poner lo que es el broche vamos a poner lo que es el hilo vamos a poner esto se levanta, se pone aquí lo vamos a hacer igual con el otro lado pegamos así levantamos pegamos bien se cortan las puntas se dobla así vamos a cortarle así de igual manera vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro queda así igual vamos a sellarle para que no se deshile nuestro moño las puntas se pasa el así rápido ahora bien por último vamos a agregar esto lo que es el centro del moño y miren así es como queda el moño grande yo hice uno que fue de frida también con el ancho de 7,5 hice otro también de campanita miren que bien se ven bueno es todo amigas por hoy los invito a suscribirse a mi canal y muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!